Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción, soy Ceci Dover Vocal Coach y hoy vamos a analizar la voz de Leonardo Aguilar. Bueno chicos, ya lo saben, suscríbete al canal, regálame un like para que YouTube siga promocionando estas Tecni Reacciones. Tengo mucha curiosidad de saber finalmente cómo suena Leonardo, he estado dando un paseo por los integrantes de su familia, la última en analizarse fue Majo Aguilar, que se los dejo por aquí. La verdad es que me llama muchísimo la atención por la forma de cantar tan similar que tienen todos ellos. Acá hay un vídeo que me han recomendado muchísimo, que es el homenaje que le han hecho a Vicente Fernández y vamos a ver directo la parte de Leonardo Aguilar a ver qué tal lo ha hecho. Vamos a verlo. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. También tiene este común denominador, ¿no? Del sonido, de las voces tan parecidas, el vibrato tan parecido. Por ejemplo, él empezó con mucha suavidad, inclusive con un poco de voz aireada, con un poquito de vocal fry para comenzar. Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se puede ver en los finales, voy camino a la locura Los hace mucho más susurrados Escucha este vibrato, ¿ves? Es muy, muy, muy parecido. Es la misma frecuencia, creo yo, que el que tiene Ángela Y creo que también es parecido al de Majo, ¿no? Un día vamos a hacer la comparación de las voces, si lo quieren lo dejan aquí en los comentarios Para que vean el patrón tan parecido en la familia, ¿no? Yo creo que todos, digamos, han aprendido, han mamado de lo mismo Mantienen esta forma de interpretar la música Bueno, cuando va a la nota aguda, lo que sí veo es que él utiliza la energía del cuerpo para poder hacer esta nota Que no es tan aguda en realidad Es un re 4 en este caso Se nota la intención del agudo en la postura Es como si se agachara un poquito para hacer esta nota Pero en realidad no es tan aguda la nota, ¿eh? Y me muero por volver Vamos a ver ahora Y volver, volver, volver Volver Si tiene potencia Pero a pesar de tener potencia, sigue sonando suave Es una colocación más bien interna No es tan estridente Es una voz agradable Estamos a mitad de la cuarta octava Veo que ha necesitado un mayor anclaje del cuerpo para dar este fa sostenido Aquí, me gustó esta variación que le he hecho aquí Otra vez ¿Han manejado algún melisma? Esto es un sol 4 aquí Llegaría hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver 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 El final es un sol Me da la sensación de que él tiene una colocación un tanto interna A no ser que sea el sonido del lugar El sonido del micrófono Es como que sonara un poquito apagada, ¿no? Pero también puede ser un tema de ecualización No que sea él Así que para sacarnos de dudas Vamos a escuchar otra canción Pero sí es verdad Que es agradable de escuchar No se ha ido de tono La ha afinado bien O sea, habla bien de él como cantante Y vamos a sacarnos de dudas en esto que estoy diciendo Sobre la proyección de la voz Vamos a ver un pedacito del Adiós de la Vida Que creo que está ambientado en el Día de Muertos A ver qué tal suena esto Obviamente creo que esto ya está preparado Es otro sonido Bueno, tiene graves profundos y bonitos Esto desde hace un año, ¿eh? Esto es un Si 3 Y suena muy cálido este grave Obviamente esto es un sonido preparado No es la voz, digamos, real tal y como es Pero es más agradable aún de escuchar Porque está mejor ecualizado, por supuesto La verdad es que Leonardo es muy agradable de escuchar, chicos Es muy agradable de escuchar Está cantando dentro de lo que él puede hacer Y suena agradable Cuando una persona canta sin ese esfuerzo Sobrenatural, digamos Por encima de las posibilidades Pues suena agradable Con música alegre y con muchas botellas Te gustan estas notas así Arrastradas a lo mexicano, ¿no? Para que mis cuates brinden por el muerto Lo mismo por ella Yo quisiera tener una muerte tranquila Se nota mucho en la boca el desfase que hay con la voz La voz suena antes o después de lo que él está haciendo con la boca Otra vez en el falso sostenido La verdad es que se maneja muy bien De la cuarta octava se está manejando siempre por allí Y está muy bien Me vuelve a dar la misma sensación de suavidad De repente no lo escuché hacer tanto growl Como hacen muchos mexicanos que cantan este tipo de música Cantar así como más desde las entrañas Es bastante suave a la hora de cantar Y este es el común denominador De todos los Aguilar La suavidad Hace sentir como una falta de carácter A la hora de cantar determinados estilos de música Pero es el sello que tienen ellos Aquí Que me muera Si no es que están yendo hacia los agudos La verdad es que cuando se mantienen Al principio de la cuarta octava Abre muy poquito la boca para cantar Muera Prácticamente si le ven los labios Muy poquito abre Me tapa en la cara Con este sombrero Con este sombrero Es un mi bemol aquí Está muy cómodo cantando Que a mí a veces me falta un poquito más de De fuerza En algunos aspectos Es cierto A mí me falta Es una cosa personal Pero que lo está haciendo correctamente Que tiene una voz muy suave Que es agradable de escuchar Es una voz cálida También es verdad A ver si en mi entierro Les causa vergüenza Ser tan traicionera No sé si habrá algún otro registro No sé si habrá algún otro registro De Leonardo Para escuchar Aquí sí Es directo Chicos Yo ya sé Que nunca digo Que me estoy Sintiendo mal Y si lloro O si río Ves que es muy suave Ves que es muy suave A la hora de cantar Lo que sí es verdad Es que entre el directo Digamos Y el sonido ya grabado De estudio Hay poca diferencia En lo que hace Lo hace Lo hace de verdad Yo sé que siempre Te da igual Y aunque nunca Lo hayas dicho No es difícil De notar Ves muy suave Muy aireado Lo que se ve No se pregunta Y no lo vayas a negar Sí tiene tendencia De repente En algunas notas A colocarlas A colocarlas en la nariz Algunas notas No todo el tiempo Pero por momentos Sí se la escucha Ves que abre poquito La boca para cantar Está como Un poquito Como vergonzosito Una cosa así Porque aquí Podría perfectamente Sacar la voz Se la está guardando Totalmente Perfectamente Podría sacar Proyectar Hacia afuera Esa voz ¿Ves? Está como conteniendo La voz Suave Es afinado Es agradable Es suave Cálido Y de ti Y de ti Por fin Ya me puedo Escapar Y ojalá Que alguien Te ponga En tu lugar Y de mí Nunca Nunca Vuelves a escuchar Pues me deja Buen sabor De vocal Leonardo Ya es cuestión De gustos Personales Si te gustan Las voces Un poquito Más Más Grandes Una Digamos Una Interpretación Un poquito Más agresiva O si te gusta La suavidad Ya aquí Hay gustos Para todo el mundo La verdad es que es correcto A la hora de cantar Canta dentro de su tesitura No hace grandes esfuerzos vocales Se cuida la voz Aparentemente Se está cuidando la voz Y suena Aguilar Suena como los Aguilar Suena muy suave Chicos Me ha gustado mucho Conocer a Leonardo Aguilar Espero que les guste Esta técnica y reacción Ya lo saben Dejarme en los comentarios Qué es lo que les gustaría Escuchar En los próximos episodios Suscribiros al canal Regalarme un like Un besito muy grande Desde Barcelona Y muy buen trabajo Para todos